Bueno, buenas tardes para todos, ya estamos abriendo nuestra charla del día de hoy, ya estamos transmitiendo en Facebook, un saludo para todas las personas que nos ven aquí en nuestra sala de Zoom y en Facebook. Les recuerdo, mi nombre es Ángela Andrade, soy trabajadora social del grupo de neurociencias y esta tarde el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia y Solás Bienestar para el Adulto lo saludan, pues es un gusto para nosotros encontrarnos nuevamente en esta sexta versión de Cuidarme Cuidarte virtual en conmemoración del Día Mundial del Alzheimer. Esta semana nos hemos puesto en los zapatos de El Cuidador, hemos tenido charlas, talleres y la publicación de tres actividades en el micrositio cuidarmecuidarte.org. Recuerden que durante todo el mes de septiembre y a cada una de sus semanas los invitamos a ponerse en los zapatos de los actores fundamentales en este proceso de la enfermedad del Alzheimer. Les recuerdo que para inscribirse al evento pueden visitar cuidarmecuidarte.org y de esta manera toda la información de nuestras conferencias, charlas y actividades les llegará su correo. Para el buen transcurso de esta charla, la expositora tendrá toda su intervención y al final recolectaremos las preguntas y serán resueltas y presentadas a la doctora invitada del día de hoy. Ahora, sin más preámbulo y haciendo uso del buen tiempo, vamos a darle paso a nuestra invitada, que es la doctora Lina Belilla. Ella es graduada en psicología de la Universidad de Antioquia y de la Universidad CES como magíster en epidemiología. La doctora Lina completó un fellow en la Universidad de California, San Francisco, en los Estados Unidos, que la certifica como subespecialista en demencias. Actualmente es líder en Colombia del estudio FINGER, Latinoamérica, el cual se propone evaluar la adherencia a un programa de modificación de estilos de vida para mejorar la salud, cardiometabólica y prevenir la demencia. La charla de la doctora Lina Belilla se titula Mejorar el estilo de vida para mejorar la salud del cerebro y prevenir el Alzheimer. Bienvenida, doctora Lina. Muchas gracias por estar aquí, acompañarnos. Y la palabra es suya. Bueno, Ángela, muchas gracias. Alejandra también, que están en los controladores. Les agradezco mucho la invitación. También a todas las personas que nos están acompañando por acá por Zoom y los que están en el Facebook. Entonces, vamos a comenzar. Vamos entonces a estar conversando el día de hoy sobre nuestros estilos de vida y qué tiene que ver el tener un estilo de vida saludable con la salud del cerebro y con el prevenir la enfermedad de Alzheimer. Entonces, durante esta sesión, esta sesión va a girar, digamos, en torno a tres grandes temas. El primero va a ser entender qué es salud cardiometabólica y qué tiene que ver con el estilo de vida y la salud del cerebro. Luego vamos a analizar un poquito más en detalle los factores de riesgo uno por uno para entender cómo al modificarlos podemos reducir el riesgo de tener Alzheimer. Y al final, vamos a estar conversando sobre un programa que vamos a estar comenzando en noviembre, dirigido precisamente a eso, a mejorar la salud del cerebro por medio de mejorar la salud metabólica. Entonces, vamos a comenzar hablando de salud cardiometabólica, de estilo de vida y de salud cerebral. Bueno, también quería comentarles antes de empezar que vamos a dirigir mucho esta charla en torno a la epidemiología. ¿Qué quiere decir la epidemiología? Les traigo información sobre los estudios poblacionales que nos demuestran y que son capaces de decir, sí, mire, qué tanto riesgo tiene usted si su factor de riesgo es AD, C o D. Entonces, la idea, más allá de lo clínico, lo que ustedes ya pueden consultar como individuos con el médico, es entender a nivel poblacional nosotros, como población, si mejoramos nuestro estilo de vida, cómo podemos reducir ese riesgo de tener demencia, y tener una mejor salud de nuestro cerebro. Porque nuestro cerebro también necesita estar saludable, como el corazón, como el hígado, como los riñones, como todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, uno de esos datos epidemiológicos importantes es, por ejemplo, este. Es un estudio del 2014. Uno de los estudios más importantes que se han hecho en el mundo sobre la epidemiología del Alzheimer y sobre los factores de riesgo modificables. ¿A qué se refieren los factores de riesgo modificables? ¿Qué yo los puedo cambiar? Entonces, eso nos está dando el poder. El poder de mejorar nuestra salud. Entonces, ya no es como que es un factor genético, que es una herencia. Entonces, yo no lo puedo modificar. Entonces, ¿qué hago? Aquí depende de nosotros. Nosotros tenemos el poder. ¿Y qué pasa con ese poder que tenemos? Pues, estima que la tercera parte de los casos de demencia por Alzheimer en todo el mundo se atribuyen a esos factores de riesgo cardiometabólico. Es decir, que si nosotros modificamos ese factor de riesgo, podemos reducir en gran cantidad el número de casos de demencia en todo el mundo. Este es el estudio del que les estaba hablando en 2014. Entonces, esta charla va a girar mucho en este estudio. Este estudio ha inspirado las estrategias que se están implementando en este momento para mejorar la salud del cerebro, la salud metabólica y prevenir el Alzheimer. Entonces, vamos a mirar qué fue lo que en este estudio que les estoy mostrando acá encontraron estos autores. Entonces, ellos encontraron siete factores. Siete factores modificables. ¿Cuáles son esos factores que podemos modificar para disminuir el riesgo de que nos dé Alzheimer? La diabetes mellitus, la hipertensión, la obesidad, nuestro nivel educativo y aprendizaje, la inactividad física, la depresión y el fumar. Entonces, vamos a mirarlos ahora uno por uno. Un poquito más en profundidad. Ah, bueno, pero antes entonces vamos a leer un poquito, este es el resumen de ese estudio tan importante y qué nos están diciendo entonces en ese estudio. Que esos siete factores combinados juntos podrían reducir inclusive la mitad, ¿cierto? La mitad de los casos de Alzheimer. Pero estos epidemiólogos al revisar los datos dijeron, bueno, vamos a ser un poco más prudentes y a tener en cuenta que como esos factores actúan juntos, que ninguno actúa solo, entonces ese riesgo lo vamos a disminuir a un tercio, que sigue siendo muy árbitro. O sea, que estos factores expliquen un tercio de la prevalencia de una enfermedad es muchísimo. Entonces, ellos se fueron más allá y estimaron. Si reducimos cada uno de esos factores, ¿en cuánto vamos a reducir la enfermedad de Alzheimer? Entonces, se encontraron que si reducimos cada uno de esos factores en un 10 hasta un 20%, cada 10 años la prevalencia de Alzheimer en el 2050 podría reducirse entre un 8 y un 15%. Es decir, que si reducimos esos factores, podríamos tener al 2050 entre 8 y 16 millones menos casos de Alzheimer. Es una cifra enorme de algo que nosotros podemos cambiar en nuestra cotidianidad. Otro dato muy interesante que encontraron los autores, el factor de riesgo que más influyó en los casos de Alzheimer fue la inactividad física. Y la inactividad física es la que más se combina con nosotros. Entonces, es la que tiene también más, comparte, digamos, más riesgo con la obesidad, con la diabetes, con la hipertensión. Entonces, vamos a tener muy en cuenta ese factor, que es la inactividad física. Aquí tenemos, por ejemplo, los riesgos. Estos son unos números que normalmente nosotros en nuestra cotidianidad no nos dicen mucho, pero los epidemiólogos cuando los estudian se dan cuenta de la importancia de esos factores. Entonces, cuando uno dice que un factor tiene el riesgo de más de uno, es mucho. Y miren acá el nivel que tienen cada uno de estos riesgos. Miren, por ejemplo, inactividad física que lo tenemos acá. Es 1.82. Eso es muchísimo más de uno. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no tengo una actividad física frecuente, tengo 1.82 veces más probabilidad de tener Alzheimer que una persona que sí hace actividad física. Y eso es mucho. En términos estadísticos, es una cifra muy alta. Entonces, acá tenemos, estos son todos los siete factores que vamos a ir mirando. Vamos a comenzar hablando entonces de la diabetes. ¿Qué tiene que ver la diabetes con la demencia? ¿Qué tiene que ver la diabetes con el Alzheimer? Vamos a definirla entonces rápidamente. La diabetes es una enfermedad que se produce cuando el páncreas no puede fabricar insulina suficiente o cuando no logra actuar en el organismo porque las células no responden adecuadamente al estímulo. La mayoría de nosotros, muy a grosso modo, sabemos que hay dos tipos de diabetes. A la tipo 1 normalmente le dicen que es la de joven, que tiene un componente genético muy alto. Y la tipo 2 es la que más dicen como de grandes, de personas más, de más adultos. Y tiene mucho sentido, aunque a cualquier persona le puede dar cualquiera de los dos tipos de diabetes. Una persona adulta también puede tener la tipo 1. Pero digamos que es más frecuente la tipo 2, tenerla en adultos mayores de 40 años. ¿Y qué es lo que pasa específicamente con esta diabetes? Que se da especialmente cuando no tenemos unos buenos hábitos alimenticios o cuando no tenemos unos hábitos de actividad física adecuados. Entonces, vamos a mirar qué grupos de personas tienen más riesgo entonces de tener esta diabetes. Tipo 2, que le da a las personas adultos. Adultos con sobrepeso. Personas con sedentarismo. Si tengo algún familiar en primer grado con diabetes. O mujeres que cuando estuvieron embarazadas tuvieron diabetes gestacional. Personas hipertensas, alteraciones en el colesterol y antecedentes de enfermedad cardiovascular. Entonces, miren que aquí empezamos a ver cómo todos esos factores se juntan. Entonces, sí, hay diabetes. Y la diabetes también se relaciona con el sobrepeso, que también es un factor de riesgo. El factor de riesgo tiene que ver con el no hacer ejercicio, con el no tener una alimentación adecuada. Entonces, ¿qué tiene que ver con el cerebro? ¿Cómo así que la diabetes y la alzaña? Pues estos autores que estamos viendo aquí abajito, en este artículo que les traje del 2012, encontraron que sí, que efectivamente, las personas adultas mayores de 40 años que tenían diabetes mellitus, tenían más alteraciones cognitivas. Y alteraciones cognitivas que tenían que ver con qué, especialmente con el aprendizaje, con la memoria, con la capacidad de pensar más rápido, de flexibilizar mi patrón de pensamiento. Y ya encontraron, inclusive, que las personas que tenían la diabetes tipo 2 podían experimentar en la edad adulta un deterioro cognitivo más rápido. Entonces, esto ya nos está diciendo, ya nos está diciendo algo, ¿cierto? ¿Qué está pasando en mi cerebro cuando lo estoy sometiendo, digamos, a este tipo de estrés que puede producir una enfermedad como lo es la diabetes, en especial la tipo 2? Entonces, este estudio que les venía diciendo al final, concluyó que sí, que efectivamente el riesgo de demencia o de deterioro cognitivo es mayor entre esas personas que tienen diabetes que en la población general, que una persona con diabetes tipo 2 tiene más del doble de riesgo de desarrollar demencia vascular y un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer. Es muy importante que tengamos en cuenta que la única demencia no es demencia tipo Alzheimer. Es la más frecuente, la más diagnosticada, pero después de eso tenemos la demencia vascular. Y se ha encontrado que la diabetes también implica un riesgo muy alto de tener demencia vascular. También encontraron que si tratamos esa diabetes, podemos disminuir el riesgo de demencia o de Alzheimer. Entonces, una persona con diabetes debería, dentro de su plan de tratamiento, también tener, digamos, como un tratamiento enfocado a reducir ese riesgo, no solo de diabetes, sino también de deterioro cognitivo y de demencia. ¿Cierto? Es muy interesante. Aquí estábamos analizando la diabetes sola, no en combinación. Pero miren que siempre los factores están asociados porque los riesgos de diabetes se dan también, como veíamos, por hipertensión, por obesidad y por inactividad física o por hábitos alimenticios poco saludables. Este es el otro factor, es la hipertensión. Aquí tenemos entonces, es una, digamos, es una condición muy común y que la mayoría conocemos. Vamos a definirla muy rápido. Tiene que ver con la elevación de los niveles de presión arterial, sostenidamente, continuadamente. ¿Qué le pasa entonces al corazón? Que él responde aumentando su masa muscular para hacerle frente a ese sobresfuerzo tan continuado que está haciendo, pero no viene acompañado de un aumento equivalente del riego sanguíneo, lo cual puede producir una insuficiencia coronaria. Y cuando esas arterias se vuelven rígidas y estrechas, ese riesgo sanguíneo es insuficiente y ahí es donde entonces aparecen los infartos cerebrales, donde aparece también una hemorragia cerebral, que son también riesgos de tener, de empezar a desencadenar una demencia vascular. Entonces, ya tenemos otro factor. Ya vimos diabetes, ahora tenemos otro, relacionado con problemas del cerebro. En este caso, la hipertensión está muy asociada a riesgo de una demencia vascular, de comenzar a hacer infartos cerebrales, pero también de demencia tipo Alzheimer. Enseguida lo vamos a mirar un poquito más en detalle. Entonces, ¿cómo podemos prevenir la hipertensión? Lo que nos han dicho los médicos toda la vida, pero que ahora nos están demostrando los estudios epidemiológicos que efectivamente tenemos que reducir los riesgos. Entonces, ¿cómo? No fumar, porque los que fuman tienen riesgo de aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Tener cuidado con el alcohol. Digamos que no se desaconseja suspenderlo totalmente, pero sí tener un consumo moderado, pero el uso excesivo sí puede provocar un incremento en la presión arterial y otras alteraciones perjudiciales en otros órganos de nuestro organismo. Importantísimo, entonces volvemos a controlar el peso. El sobrepeso es una causa de hipertensión, por eso si lo rebajamos vamos a reducir esa presión arterial y vamos a disminuir el riesgo cardiovascular y de diabetes. Entonces, mire que ahí ya estamos reduciendo dos riesgos para alteraciones en el cerebro o para demencia. El ejercicio, y recordemos que el ejercicio es el más determinante, es el que más tiene que ver con los demás, con los demás factores de riesgo. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Pues sí, básicamente es lo que todos sabemos, pero que de pronto necesitamos introyectar mejor para llevarlo a una práctica más consistente y más consciente. Es muy importante también tener en cuenta que si somos hipertensos no nos podemos, digamos, conformar con esas recomendaciones del estilo de vida. Hay que consultar con el médico porque es muy probable que aparte de esas medidas del estilo de vida, también necesitemos que el médico nos aconseje, nos preste un medicamento para controlar. Vamos a mirar entonces la obesidad, que es otro de los factores. Entonces, la obesidad es un estado patológico, un exceso de acumulación de grasa en el cuerpo. Como todos sabemos, contribuye al empeoramiento de la salud, de la salud en general, y tiene unas consecuencias en el sistema cardiovascular, que son hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes y diabetes. Entonces, ahí vemos por qué estos factores están juntos. Estos factores nunca están por separados. Siempre, entonces, si no hago ejercicio, tengo riesgo de este, y si tengo este, entonces aumento el riesgo de diabetes, etc. ¿Cuáles son entonces esas herramientas de tratamiento y prevención de la obesidad? Igual, volvemos a lo mismo, el ejercicio físico y la nutrición. Importante, comentar con el médico esa iniciativa de empezar el ejercicio físico, porque si estamos sufriendo obesidad, es posible que nos pongamos en un riesgo innecesario si no hacemos el ejercicio de una forma adecuada, de una forma controlada por un médico, en el mejor de los casos de portólogo, para que nos indique cómo disminuir la obesidad y no entrar, digamos, en un riesgo adicional al hacer el ejercicio. Y ahora vamos a hablar de uno de los más importantes del ejercicio físico. Estos son unas recomendaciones generales que hace la Fundación Española del Corazón y se las quería compartir porque ellos hicieron para la comunidad un resumen muy interesante en este cuadrito acá que tenemos en este lado, donde podemos ver cuáles son esas actividades que deberíamos hacer todos los días para mejorar todo, para mejorar nuestra salud. Entonces, por ejemplo, todos los días. Todos los días no nos debería faltar una actividad por lo menos suave, una caminada con el perro, subir unas escalas, un recorrido en bicicleta, una caminada suave, quizás si podemos bailar. Tres a cinco días por semana, si deberíamos entonces ya hacer una actividad cardiovascular. Puede ser en nuestra misma casa, si tenemos una caminadora, o si podemos salir, jugar fútbol, hacer una actividad, digamos, un poquito más exigente. Luego nos recomiendan dos a tres días por semana un fortalecimiento muscular. Si es posible, máquina. Si pudiéramos la oportunidad de visitar un gimnasio o en nuestra propia casa, implementar de pronto tener alguna máquina para poder hacer fortalecimiento. Y eso sí, reducir el sedentarismo. Entonces, abandonar un poquito el hábito de la televisión o de estar sentado mucho tiempo en el computador. Y por supuesto, todas estas recomendaciones de ejercicio físico siempre acompañadas de una dieta saludable. Y ahora vamos a hablar de otro supremamente importante que es el estado de ánimo. ¿Qué tiene que ver el estado de ánimo con la demencia? Este es uno de los más interesantes y al mismo tiempo es uno de los que puede generar, digamos, un poco más como de debate porque los científicos todavía no han podido, digamos, como encontrar esa direccionalidad en ese riesgo de la depresión porque, digamos, lo que se encuentran en unos estudios es que si yo tenía depresión recurrente, quizás puedo aumentar mi riesgo de tener demencia, pero también encuentran que podría ser al revés, que es que si yo empiezo a tener depresión tardíamente en mi vida, eso significa que es un síntoma temprano o que es una señal de que estoy empezando a hacer una demencia. Este estudio que les traje, el estudio epidemiológico grande del principio, lo que encontró es que efectivamente la depresión puede ser un riesgo para desarrollar demencia, sobre todo cuando es tardía, cuando es tardía en la vida y una de las explicaciones que ellos dan es que se comparten causas comunes en el perfil ya del cerebro cuando se empieza a inflamar o a neurodegenerar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La depresión, sea porque antecede la demencia o sea porque hace, digamos, que aumenta el riesgo, igual es un factor que deberíamos ponerle mucha atención. Entonces, ¿qué se recomienda? Que las personas que tienen deterioro cognitivo leve y tienen depresión, si un psiquiatra les maneja los síntomas depresivos, con antidepresivos quizás se podría enlentecer un poquito ese avance hacia una demencia. Que las personas, inclusive, que tienen deterioro cognitivo leve, que ya están teniendo problemas de memoria, de atención, se podrían beneficiar, inclusive en ese estadio, de programas de psicoterapia. Y también una persona con demencia avanzada, si bien no se va a beneficiar de un programa de psicoterapia, sí se puede beneficiar de participar en actividades sociales, o en modificaciones del ambiente, para reducir desencadenantes de ansiedad, de irritabilidad, y para mejorar la calidad de vida. Entonces, eso es otro muy importante. Aún no se tiene, digamos, como esa gran claridad sobre si es un factor de riesgo, o si es un síntoma que precede como tal la demencia, pero tenemos que atacarlo. Sea porque nos va, digamos, a aumentar el riesgo de demencia, o porque si ya estamos empezando una demencia, o un deterioro cognitivo leve, si lo tratamos, digamos que vamos a disminuir un poquito esa velocidad de deterioro, y porque vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Vamos entonces con este otro, que es el de fumar. Yo creo que todos hemos tenido suficiente ilustración sobre los riesgos del fumar para la salud que van hasta el cáncer. Entonces, les quise traer esta diapositiva de la Fundación Española del Corazón, que es muy interesante, sobre todo la primera parte, donde nos muestra que inclusive las primeras semanas que dejamos de fumar, empezamos a ver beneficio. Y nuestra capacidad de hacer ejercicio físico aumenta. Y ya sabemos qué pasa si podemos hacer más ejercicio y mejor ejercicio. Vamos a reducir esos otros factores de los que estuvimos hablando arriba. Después de un año, si dejamos de fumar, podemos reducir a la mitad el riesgo de tener un infarto. Y después de cinco años, el ex fumador va a tener un riesgo cardiovascular muy parecido al de una persona de su vacuna que no haya fumado nunca. Entonces, vale la pena, digamos, trabajarle a este hábito que puede ser difícil de discontinuar, pero que nos va a reportar muchísimos beneficios en términos de la salud cardiometabólica, cerebral y reducir el riesgo del alzallo. Ese es el otro factor. Lo llaman, digamos, en los artículos de educación o alfabetismo, pero nosotros lo podríamos llamar también a aprender. Aquí lo importante no es tener un grado académico ni ir a la escuela o a la universidad, sino aprender. Tener nuestra actividad cerebral siempre al día, estar siempre activos cerebralmente aprendiendo, aprendiendo que es lo que nos gusta. Bailar, un deporte nuevo, un idioma, una nueva habilidad, tejer, coser, aprender cosas nuevas, mantener el cerebro activo. Este es un estudio que se puso a estudiar específicamente el alfabetismo y se dieron cuenta que las personas que no sabían leer y escribir tenían tres veces más riesgo de demencia. Encontraron además que esas personas que llegaron a ese estudio y que no tenían demencia al cabo de un año o más empezaron a desarrollar demencia. E igualmente, al principio, esas personas con alfabetismo tenían un desempeño más bajito en las tareas cognitivas. Y ellos se dieron cuenta que eso se daba no solamente por el hecho de no saber leer y escribir que le puede dificultar a uno hacer las tareas, sino que independientemente de eso, quitando ese factor de no saber leer y escribir, otras habilidades del cerebro que son más, digamos, fluidas, también se veían alteradas, fluidas como la atención, como la función ejecutiva, como la rapidez con la que yo puedo pensar. Y concluyeron que sí, que efectivamente el analfabetismo se asocia con mayor riesgo de demencia. ¿El mensaje cuál es? Más allá de saber leer y escribir, la actividad cognitiva. La actividad cognitiva nos protege. ¿Por qué? Porque ese mismo estudio que encontró, que las personas que están, digamos, como en una actividad académica, cognitiva, de aprendizaje constante, comienzan a tener un volumen de materia gris más elevado en diferentes partes del cerebro. Y cuando llega el momento de la atrofia, ya sea por un trauma o ya sea por la misma enfermedad de Alzheimer, esas personas que tenían más actividad cognitiva, tenían lo que llaman más reserva cognitiva, hay que ir de reserva cognitiva, que listo, mi cerebro empieza a sufrir los embates de la neurodegeneración, pero así y todo, yo soy capaz de compensarle con mis habilidades cognitivas y puedo enlentecer el deterioro y quizás proveerme a mí mismo una independencia por más tiempo y al mismo tiempo una mejor calidad de vida. Entonces ahora, ya vimos, digamos rápidamente, porque no tenemos tiempo, pues como para analizarlos así en detalle, en resumen, que tenemos siete factores de riesgo que son modificables, porque son de nuestro estilo de vida. Siete factores de riesgo que muchos estudios y uno en particular muy importante pudo medir cuánto influye en que tengamos más riesgo de que nos dé demencia, sobre todo tipo Alzheimer y que el que más influye, todos se comparten, no es ninguno solito, no quiere decir ah, que entonces yo tengo diabetes y entonces mi riesgo de demencia es 1.67 veces más, no, entonces es que cuando yo tengo diabetes muy probablemente estoy compartiendo otros riesgos como la baja actividad física, como una dieta poco saludable, como más sedentarismo, a lo mejor humo, ¿listo? Entonces ahí tenemos siete factores de riesgo que se combinan, que nos ponen en más riesgo de tener demencia, pero que podemos corregir y reducir no solamente nuestro riesgo individual, sino la carga global en el mundo que representa la demencia. Entonces, vamos a comenzar a hablar ahora de un proyecto que vamos a comenzar acá en Medellín, en el grupo de neurociencias del noviembre que se llama Latam Finger. ¿De qué se trata entonces este estudio Latam Finger? Esta es una iniciativa latinoamericana, es un estudio financiado por la Sociedad de Alzheimer de Estados Unidos. ¿Qué es lo que queremos hacer con ese estudio? Entonces queremos mirar si una intervención regional en toda Latinoamérica puede ayudarnos a disminuir el deterioro cognitivo y la demencia en nuestra región. ¿Por qué Latinoamérica? Pues porque resulta que para el 2050 Latinoamérica va a tener la mayor proporción de casos de demencia en el mundo, inclusive más que en países que tienen más recursos económicos y logísticos para amortiguar esos daños. Nosotros estamos, y sobre todo países como Colombia, Chile, que están, digamos, como en un ingreso un poco medio, son los que van a sufrir, digamos, con mayor rigor ese asunto de la demencia. Por eso tenemos que empezar a disminuir ese riesgo. Nosotros también tenemos la dificultad que la mayoría de investigación no se hace acá, a pesar de que somos los que vamos a tener el mayor número de casos de demencia en el mundo. Entonces nuestro objetivo es generar esa evidencia, esas pruebas de que este tipo de intervenciones efectivamente pueden reducir el riesgo de demencia. ¿De dónde viene este estudio Finger? Es una iniciativa inspirada en un proyecto que ya se está realizando. Es un proyecto finlandés bajo liderazgo de la doctora Mía Kiripelto del Instituto Karolinska. Ellos ya publicaron unos resultados preliminares muy prometedores donde encontraron que sí, que efectivamente este programa que se llama así Finger redujo el riesgo de desarrollar demencias en las personas que estuvieron incluidas en él. Al observar que el estudio tuvo ese impacto tan positivo, la Asociación de Alzheimer de los Estados Unidos desarrolló otro programa que se llama Pointer, inspirado en este pero pensado más como en la realidad de la cultura estadounidense. Entonces nosotros lo que hicimos fue trabajar de la mano con Finlandia y con Estados Unidos para desarrollar un proyecto bajo esta misma estructura pero adaptado a nuestra realidad porque todos somos muy muy distintos. Entonces ¿de qué se trata este estudio Finger? El objetivo grande en general es evaluar la adherencia es decir si somos capaces de adherirnos, de cumplirnos, de quedarnos en un programa de cambio del estilo de vida para mejorar la salud cardiometabólica, cerebral y reducir el riesgo de demencia. Entonces ¿de qué se trata? Es una combinación recuerden que todo es en combinación ¿qué pasaba? Antes del Finger había muchos estudios por ejemplo decían dieta vamos a ver si la dieta modifica el riesgo pero hacían la dieta solita entonces no lograban modificar el riesgo del todo o hacían ejercicio físico y quizá lo reducían pero no lo suficiente o estimulación cognitiva aprender sí muy bien pero sola entonces lo que se dieron cuenta es que si ponían todo junto que si hacíamos todo efectivamente sí el riesgo sí se reducía entonces el programa incluye ejercicio heroico porque vemos que es el factor que más contribuye a nuestro riesgo de demencia dieta saludable estimulación cognitiva y consejería de salud vamos a mirar un poquito más en detalle de qué se trata este estudio que vamos a empezar a hacer vamos a comenzar con una muestra de 100 personas 100 personas haciendo este estudio el estudio se va a demorar un año vamos a tener un año a las personas que se involucren en el estudio en ese plan combinado de todas esas herramientas vamos a tener dos grupos un grupo va a estar haciendo todas esas actividades juntas de una forma estricta de una forma sistemática dirigida mientras que otro grupo va a estar haciendo otra actividad que es educación que es educarse sobre los estilos de vida entonces el grupo uno el que va a estar haciendo todas las actividades que va a hacer va a ser un programa actividad física ese programa actividad física es cuatro veces por semana cuatro veces a la semana yendo a hacer actividad física a nuestra sede ese ejercicio va a estar supervisado por un médico deportólogo que va a analizar todos los riesgos individuales que tiene cada uno de los participantes para prescribir ese ejercicio y el ejercicio lo va a dirigir un entrenador físico con experiencia en dirigir responsablemente este tipo de actividad va a estar también durante ese año al mismo tiempo que hace ejercicio físico haciendo unas reuniones periódicas con una dietista que nos va a dar una evaluación personalizada de nuestra nutrición de nuestro peso perdón y va a hacer un seguimiento quincenal durante siete meses sobre nuestra adherencia a la dieta las personas también van a estar involucradas en unos talleres donde nos van a enseñar recetas saludables porque si escuchamos mucho por ejemplo la dieta mind o la dieta mediterránea pero muchas de esas dietas digamos no se ajustan mucho a nuestra realidad a nuestra realidad cultural muchas veces a nuestra realidad económica entonces lo que vamos a hacer con esa nutrición es adaptar esas dietas que ya han estado comprobadas que ayudan a mejorar la salud cardiometabólica pero adaptadas a nuestra realidad a los ingredientes que más nos gustan a los ingredientes que todos conocemos pero preparados y dirigidos de una forma saludable listo van a estar también inmersos en un programa de estimulación cognitiva ¿de qué se trata ese programa de estimulación cognitiva? es un entrenamiento cognitivo basado en un programa de computador que se llama Brain HQ es uno de los programas de entrenamiento cognitivo que ha demostrado mejor desempeño lo va a dirigir un neuropsicólogo que es especialista en rehabilitación cognitiva y vamos a estar digamos como monitoreando que la persona se adhiera para mirar cómo esa actividad de estimulación cognitiva es eso es poner el cerebro a aprender a estar en actividad constante como el ejercicio físico pero en este caso la gimnasia pero esa gimnasia en el cerebro listo y vamos a tener un programa de consejera de salud ¿de qué se trata? es una reunión semanal durante un mes donde vamos a tener un médico que es especialista en educación en salud y nos va a enseñar nos va a aconsejar nos va a digamos como a motivar mucho a irnos a ese programa para reducir el riesgo de síndrome metabólico el grupo 2 que es el grupo educación va a participar en tres talleres tres talleres con este médico donde se nos va digamos a entrenar sobre salud cerebral y sobre salud metabólica ¿qué resultados estamos esperando nosotros con este estudio? entonces primero que las personas que participen se adhieran a una propuesta de estilo de vida saludable que incluye la actividad física la dieta la estimulación cognitiva y los hábitos de cuidado de la salud esperamos que las personas que participen en este programa puedan reducir el riesgo vascular que mejore sus factores metabólicos es decir que pueda digamos tener un peso saludable que reduzcar colesterol que la hipertensión esté controlada esperamos una mejoría en el desempeño cognitivo es decir en la memoria en la atención y también esperamos que haya un impacto positivo en el estado de ánimo que esas actividades y que esa socialización con otros participantes en esas actividades nos ayude a subir a elevar ese estado de ánimo que es también tan importante para nuestra calidad de vida entonces ¿quiénes pueden participar? este estudio está dirigido para personas que están entre los 60 y los 77 años de edad personas que sepan leer, escribir que no tengan un diagnóstico de demencia y que no tengan fractura de cadera o de pronto como alguna alteración muy grave que les imposibilite realizar el ejercicio físico este es entonces el equipo que lidera esta iniciativa en Colombia el doctor Francisco Lopera que es nuestro profesor nuestro mentor en el grupo la doctora Jaquel Quiroz que es quien siempre nos está asesorando ella es profesora de psicología en la universidad de Harvard ella nos está asesorando también en la implementación del programa en este país y estoy yo liderando toda pues la implementación del programa como les había contado esta es una iniciativa grande es en toda Latinoamérica entonces nosotros no vamos a estar haciéndolo como aislados en Colombia todas estas personas que ven acá son nuestros compañeros es con quienes estamos implementando el programa ellos son los líderes con nosotros en Colombia que están motivando y implementando esta estrategia en Latinoamérica quería compartir con ustedes esta esta foto es un artículo que nos fue muy felices porque es una reseña que le hicieron a este programa de investigación a este proyecto en una revista muy importante que se llama El Anse es una de las más importantes en el mundo en neurología y para el para el sí para el número de septiembre mencionaron este este programa en Latinoamérica hacen una mención muy importante a Colombia como ustedes ven ahí en la esquina entonces estamos muy felices muy motivados y esperamos que todas las personas que están escuchándonos y que si quieran y que se quieran unir a esta iniciativa nos acompañen lo hacemos tanto por nuestro beneficio individual como por el beneficio global necesitamos reducir el riesgo de demencia en el mundo quiero dejarles este email las personas que estén interesadas en participar nos pueden escribir a este email nosotros los vamos a poner en una lista nos vamos a contactar con ustedes no se desesperen si nos demoramos un poquito porque estamos en ese momento en toda la fase de implementación pero más o menos en noviembre vamos a empezar a llamar a las personas que están interesadas en participar en el estudio listo creo que tenemos entonces el tiempo para hacer preguntas alguien no me cuenta si hay preguntas de pronto en el chat bueno primero antes que las preguntas quiero darte las gracias Lina de verdad doctora que ha sido una presentación demasiado interesante tenemos muchas felicitaciones nos están viendo muchas personas tanto aquí en la sala de zoom como en facebook en nuestra transmisión en vivo entonces muchas gracias muchas de las preguntas eran cómo participar del estudio que nos estás proponiendo entonces creo que es importante que todo el mundo mire el correo por favor escríbanos recuerden que igual este video queda guardado en nuestro sitio cuidarmecuidarte.org para que puedan repetir la presentación de la doctora Lina Belilla y puedan compartirla a otras personas no sé doctora Lina si nos puedes decir otra vez los criterios de inclusión en este estudio como para que la gente los tenga claros por supuesto entonces esas son las personas que estamos invitando a participar que estén en este rango de edad 60 a 77 años que sepan leer y escribir que el médico nunca les haya dicho que tiene demencia o sea si el médico a usted nunca le ha dicho que tiene demencia usted puede puede participar porque el estudio está dirigido es precisamente a eso evitar que nos ve entonces estamos esperando contar con la participación de personas personas que no tienen que el médico no les haya dicho que tienen demencia y personas que sepan que pueden hacer ejercicio físico por no han tenido una fractura de cadera o algo grave no tiene pues que ser que estemos súper perfectos o sea algo algo grave de la salud de antemano queremos incluir a muchos pero lo más probable es que no todos puedan participar porque ya después los investigadores se tienen que sentar y mirar ya con más detalles esos criterios esos criterios de inclusión pero anímense a participar de todas maneras que o sea es algo que nos va a reportar un beneficio importante a nuestra salud y al mundo o sea la idea también es en todos juntos como población disminuir esa carga que le representa al sistema de salud a los cuidadores y en general a todos como población por la demencia listo muchas gracias doctora Lina yo creo que hay unas preguntas Alejandra me va a ayudar con las preguntas como para que puedas hola sí una de las preguntas es que si se puede participar del programa estando en Bogotá bueno el programa lo vamos a realizar en en Medellín cierto la sede del programa va a ser en Medellín pero de todas formas yo los invito a que a que se inscriban porque todos sabemos en la contingencia que estamos entonces no sabemos si de pronto nos toca adaptar el programa a una estrategia remota virtual entonces en esa medida personas de otras ciudades podrían participar entonces si usted no vive en Medellín pero quiere participar yo lo invito a que se a que se inscriba porque bueno no sabemos qué va a pasar todavía de aquí al próximo año entonces existe la la probabilidad que eso se puede implementar también de forma remota la siguiente pregunta con respecto al proyecto porque también hay otras con respecto a la temática de los riesgos es si durante el proyecto se van a recibir tratamientos con medicamentos bueno este es un proyecto que se llama modificación de estilo de vida y esto está digamos en una rama digámoslo así de los ensayos clínicos que se llama no farmacológico entonces nosotros no vamos a medir el impacto de los medicamentos sin embargo si hay una persona que es hipertensa o diabética y que tenga medicamentos no los va a sostener va a seguir con su con su con su con su tratamiento normal obviamente que aquí vamos a tener la asesoría de médicos internistas cardiólogos que van a estar supervisando como nuestra evolución de un anteprograma antes de continuar con las preguntas por aquí nos dicen que si podemos poner de nuevo la parte donde se encuentra el correo para que todos lo puedan apuntar la siguiente pregunta es ¿cuál es la diferencia específica entre el Alzheimer y la demencia senil? ¿y la demencia qué? la demencia senil bueno es una pregunta súper interesante esto tiene que ver más con la historia entonces hace muchos años cuando todavía no se había investigado en profundidad sobre el Alzheimer a las personas que al llegar a la etapa de la vida más o menos de los 70 años y que empezaban a tener problemas de memoria y que desarrollaban demencias el diagnóstico que les hacía el neurólogo era demencia senil ¿por qué? porque se pensaba antes que lo normal que lo esperable era que cuando usted llegaba es a elevar demencia entonces era como la demencia senil la demencia que le da al que llega a los 70 años entonces por eso se le decía senil con el tiempo cuando los neurólogos fueron investigando más aprendieron más se dieron cuenta que no que es que el hecho de que lleguemos a la adultez mayor no significa que nos tiene que dar demencia entonces empezaron a entender que es que hay unas proteínas que se acumulan en el cerebro unas proteínas específicas que son las que causan esa pérdida de memoria y luego esa pérdida de otras funciones y luego esa incapacidad para la independencia y que eso se llama tiene un nombre específico y es tipo Alzheimer de hecho es el Alzheimer es el apellido del neurólogo alemán que escribió la patología de la enfermedad por primera vez entonces senil ya no se usa de pronto algún médico por ahí lo pone pero en realidad es demencia tipo Alzheimer o hay otras pronto temporal vascular etcétera pero el término de demencia senil es más un uso antiguo digámoslo así antes se decía así bueno además de las felicitaciones por esta charla tan interesante que nos dicen en el chat Barranquilla presente Perú presente estamos desde diferentes lugares de Colombia y también internacional aquí nos preguntan ¿qué problema se puede presentar al tener presión arterial alta diastólica? bueno entonces como les había mostrado les voy a volver a mostrar aquí la diapositiva en general la hipertensión en general todos los estudios que han hablado de hipertensión la han mirado en general y es que cuando estamos hipertensos tenemos más riesgo de tener demencia y cuáles son aquí tenemos ¿qué es lo que nos causa la hipertensión? yo no le puedo contestar esa específicamente que causa porque no lo sé pero lo que han mostrado los estudios en general la hipertensión en general que nos hace pone a nuestro corazón en más trabajo y lo pone más grande y cuando se pone entonces más grande entonces tenemos que las arterias se vuelven rígidas más estrechas que el riesgo sanguíneo es insuficiente y tenemos más riesgo de infartos cerebrales si nosotros estamos sometiendo al cerebro a menor oxigenación a infartos cerebrales tenemos ese riesgo no solo de hemorragias de una demencia vascular sino también de demencia esa pregunta tan específica yo invitaría a la persona que la tiene a que en la próxima consulta con el médico la haga específicamente que con seguridad que el médico internizo de familia que lo evalúa se la va a contestar pero desde la epidemiología y desde los estudios que tenemos lo que sí les puedo decir es que lo que se ha encontrado es que en general la hipertensión nos pone en riesgo de demencia tipo Alzheimer así como demencia vascular Blanca Odilia Lopera nos dice personas que tengan parentesco con alguno de los integrantes del proyecto ¿pueden participar? Por supuesto o sea si está la mamá la hermana la hija es muy maravilloso hay que firmar algún además pues que si hay que firmar algún consentimiento algún documento para poder participar sí toda nuestra investigación está regulada por comités de ética y por todas las normas de investigación tanto en Colombia inclusive como en Estados Unidos que es el que nos está en ese momento apoyando y financiando en esta investigación entonces las personas que van a participar en este estudio el médico el doctor Francisco Lopera les va a explicar de qué se trata el estudio va a presentarles el consentimiento informado donde se explican los beneficios los riesgos los compromisos los derechos que se tiene como participante y si usted decide participar firma el consentimiento informado y empezamos el programa Aquí hay una pregunta un poco retirada del proyecto y es con respecto ya a la enfermedad en sí Buenas tardes me gustaría que me orientaran cómo debo dialogar con mi mamá quien tiene depresión muy fuerte y no la acepta y yo junto con ella cuidamos y apoyamos a mi papá quien tiene Alzheimer desde hace 6 años Para entender un poco mejor la mamá no acepta la enfermedad del papá o la depresión Según lo que dice acá es la mamá tiene depresión y no lo acepta y que al mismo tiempo pues tienen que cuidar al papá que tiene Alzheimer papá y esposo Bueno hay un asunto que es importante tener en cuenta y es que cuando somos los familiares o los cuidadores ese es otro tema que tendríamos que tratar pero cuando somos el familiar cuando somos el cuidador nosotros como cuidadores también estamos expuestos a un montón de riesgos del estado de ánimo al estrés y muchas veces nosotros lo que hacemos es que empezamos a presionar a ese familiar o cuando son nuestros padres o a la mamá o al papá que tienen demencia o al cónyuge que estamos como también en ese proceso entonces yo creo que una de las primeras indicaciones es que si somos cuidadores de nuestros padres si los dos o uno de ellos tiene Alzheimer es que nosotros también nos entendamos como una persona que está en riesgo y que está casi como pasando también por la enfermedad o sea quizás no viviendo como tal es un neurodegenerativo en el cerebro pero si está recibiendo tanto en su salud mental y física todas esas consecuencias de la enfermedad de Alzheimer entonces yo lo hablo también como hija como somos nosotros con nuestros papás muchas veces nos desesperamos pero por qué no hace eso pero por qué hace eso entonces nos volvemos como los papás de los papás y entramos en conflicto mi invitación digamos respetuosa es como que nos miremos también nosotros como un paciente porque cuando somos cuidadores de alguna formación somos también pacientes porque estamos expuestos a unas cargas de estrés de ansiedad inclusive de la misma depresión y hasta problemas físicos que se nos comienzan a generar entonces es muy importante primero que nosotros comencemos a aprender un poco cómo los vamos a manejar porque de todas formas ellos fueron nuestros padres entonces hay una relación un poco asimétrica con amor pero de autoridad ellos fueron nuestros papás entonces cómo vamos a aprender a manejarlos ayudarlos apoyarlos pero manteniendo también ese respeto por sus decisiones por su autonomía entonces digamos que si esa persona nos quiere escribir este correo podemos asesorarla un poco mejor en cuanto a una asesoría a una asesoría psicológica o psiquiátrica con un profesional que le va a indicar cómo debería ser ese manejo de los padres porque no es fácil y no es como una respuesta que no diga a eso o sea el asunto del cuidador es un cuadro grande y es un reto muy grande y nos pones en aprendizaje en cómo vamos a manejar ese asunto con nuestros padres no solo la demencia sino por ejemplo eso que es un caso muy frecuente como ese cónsuge también queda entonces expuesto a una depresión a alteraciones del estado de ánimo por tener que aceptar esa dificultad ese reto que implica el tener un familiar con demencia en la familia y Zora con respecto al proyecto aparte de lo interesante del proyecto pregunten si se puede hacer en Bogotá que si una persona con deterioro cognitivo puede participar en el proyecto si una persona con deterioro cognitivo puede inscribirse y vamos a evaluar ¿cierto? y evaluamos digamos qué tanta capacidad tiene para participar pero sí o sea si tiene deterioro cognitivo se puede inscribir porque de todas formas las personas que se inscriben van a participar en unas evaluaciones iniciales en esas evaluaciones iniciales es que determinamos qué tan apto es para participar en la investigación Bueno y la última pregunta porque todos son felicitaciones nos dice Daniela Varela saludos y preguntando cuando una persona de 66 años tiene presión alta y olvidos momentáneos le dijeron que era principio de Alzheimer porque es hereditario ¿eso es cierto? Bueno si tiene 76 años y está empezando y está empezando con problemas de memoria la probabilidad de que sea hereditario yo pensaría que es más bien baja ¿cierto? Son 66 Ah de 66 se había entendido 76 y ya le dieron el diagnóstico de inicio de de Alzheimer Le dijeron le dijeron que era principios de Alzheimer porque era hereditario Bueno es difícil contestarlo pero es algo que hay que evaluar ¿cierto? porque nosotros como muchos de pronto saben acá en Antioquia trabajamos con una población que está expuesta a un Alzheimer hereditario que es un Alzheimer donde si alguno de mis padres tuvo Alzheimer mi riesgo es muy elevado también de tener la enfermedad En el otro tipo de Alzheimer que le llamamos esporádico hay un componente hereditario pero no es tan alto ¿cierto? Entonces digamos que es muy bajo si lo comparamos con el riesgo que tienen las personas de esta corte acá antioqueña Decir inicio de Alzheimer es difícil Normalmente lo que los neurólogos diagnostican es deterioro cognitivo leo ¿cierto? Que es cuando una persona empieza a tener quizás problemas de memoria o de función ejecutiva o de otra habilidad cognitiva pero sigue siendo independiente o sea hay un impacto de todas maneras en su capacidad de hacer las cosas porque el cerebro no está funcionando a la misma capacidad pero no se llama demencia todavía Ese deterioro cognitivo leve significa un riesgo más elevado de pasar Alzheimer pero también se puede quedar ahí Digamos que una persona que tiene deterioro cognitivo leve tiene más riesgo de tener Alzheimer que una persona que no pero implica el deterioro cognitivo leve que a lo mejor me quedo ahí quizás me quedo ahí con el deterioro con el bajón cognitivo pero no evoluciono tan allá entonces acá la recomendación es someterse cada año a una evaluación con el neurólogo a una evaluación neuropsicológica para ir monitoreando cómo es esa progresión si realmente está empezando una demencia o si está en un deterioro cognitivo y muy importante o sea como veíamos ahora en una diapositiva las personas con deterioro cognitivo leve se pueden beneficiar inclusive de la psicoterapia entonces se aconseja mucho decir me están diciendo que tengo deterioro cognitivo nada o sea hay cosas que puedo hacer para demorar ese paso probable al Alzheimer o a otra demencia y cuáles son esas cosas que puedo hacer ahí vimos las siete que es no fumar el ejercicio la dieta todas las que las que revisamos bueno entonces por aquí nos dicen que ya escribieron en el correo están muy interesados en participar que fantástico el taller de hoy felicitaciones excelente charla muchísimas gracias a todos los que nos vieron en Facebook y aquí en Zoom casi 200 personas y le doy paso a Ángela para que nos hagan la invitación de la charla de mañana gracias Lina y gracias a todos bueno antes de que Ángela hables yo les quiero dar las gracias a todos les pido disculpas de pronto por haber ido tan rápido pero como el tema era tan grande y para poder mencionar cada cosita había que correr un poquito para dejar también el tiempo de las preguntas yo les voy a mostrar un video ya no hay tiempo pero los invito a que vayan a YouTube y que miren un video que se llama My Brain Robby o Mi Cerebro Robby que es para niños pero a nosotros como adultos también nos sirve donde nos resume todo es una forma muy bonita entonces es una invitación también para que observen ese video y muchísimas gracias por haberse quedado durante esta hora Doctora Lina de verdad que todo el mundo está muy feliz de hecho la última pregunta que respondiste era de una persona que nos veía desde Guanajuato México entonces hemos llegado a toda Latinoamérica muchas gracias a los amigos de México y de hecho bueno ya porque vamos con el tiempo pero había una pregunta muy importante que se quedó muy arriba y yo creo que podríamos cerrar con eso yo hago la invitación te hago la pregunta y ya cerramos y es recuerden que el día de mañana tenemos una charla a las 2 de la tarde con la doctora Claudia Ramos psiquiatra y la doctora Claudia Madrigal psicóloga entonces los invitamos ya saben donde inscribirse www.cuidarmacudarte.org la charla del día de mañana se llama cuidando y acompañándonos en el proceso de enfermedad listo entonces los invitamos por favor a que pasen por ahí se inscriban para que llegue toda la información de nuestras actividades y esa era la invitación los agradecimientos por estar aquí por acompañarnos la última pregunta como para que nos pueda cerrar doctora Lina es ¿por qué me parece interesante ¿por qué hacer este estudio con población de 60 años? que si ya no es muy tarde para que la gente mejore sus hábitos es muy interesante esa pregunta y de verdad que sí me pone a me pone a pensar ¿cierto? la edad tiene que ver con lo que les decía al principio que el estudio se basa en un estudio original de Finlandia que se llama Finger y ese estudio Finger se enfocó en ese grupo de edad porque digamos que ese es el grupo de edad que empieza a estar más en riesgo de desarrollar Alzheimer o como todos sabemos bueno todos sabemos no o sea lo que dicen los estudios es que los mismos años mientras más años vamos cumpliendo más riesgo tenemos de tener Alzheimer pues mientras más vamos creciendo ese riesgo aumenta entonces el estudio por eso se enfoca en este grupo de a partir de los 60 años como se supone que es a partir de los 70 que empezamos a tener la demencia entonces se está intentando hacer 10 años antes pero esa pregunta es súper interesante y nos pone a pensar en estudios futuros si empezamos más temprano quizás en proporciones mayores podemos reducir ese riesgo muchas gracias por esa pregunta tan interesante muchas gracias a usted doctora Lina muchas gracias Alejandra por acompañarnos también y muchas gracias a todos ustedes espectadores todos los mensajes y la doctora Manuela Gómez pone en el chat que nunca es demasiado tarde para empezar ella es una de nuestras médicas del grupo también es que nunca es demasiado tarde para que empecemos a cambiar nuestros hábitos y seamos todos más saludables yo creo que con eso damos finalización al día de hoy ha sido una jornada muy productiva nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde que tengan un excelente resto de tarde perdona Ángela a las 10 de la mañana también a las 10 de la mañana también a las 10 y a las 2 sí y a las 10 de la mañana Aleja tenemos charla con con una con el teatro participativo cómo ha ayudado este teatro participativo para canalizar las emociones de los cuidadores es súper bueno no se lo vayan a perder entonces uy mañana tenemos un día con muchas charlas con la profesora Beatriz Ángel ella es una licenciada en teatro y en la tarde con la doctora Claudia Ramos y Claudia Madrigal un saludo para todos que tengan un excelente resto de tarde hasta luego hasta luego gracias 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 y gracias y gracias Gracias.